Si eres del signo de cáncer, en estos momentos tú vas a estar mucho más protector de lo normal. Cáncer es sensible, cáncer busca abrigar a otras personas y es un fastidio estar así como con los estereotipos, ¿no? Pero es que en esta carta me dicen es que vas a estar más tú que nunca. Pero ten cuidado con las personas con las que te estás uniendo, porque es como que si estuviesen reflejando en ti y tú en ellos algunas cosas y como vas a estar tan sobreprotector, no te vas a estar dando cuenta de cómo otras personas están actuando y que a ti te puedan perjudicar. Ojo, ni siquiera es a propósito, sino que, bueno, mira, la otra persona a lo mejor es infiel y bueno, a mí no me va a molestar ser infiel también. Ten cuidado con verte vulnerable o con copiar algunas actitudes de otras personas. Para ti, si eres del signo de cáncer, la zona sensible es la zona del estómago. Lo que vayas a comer te puede dar ansiedad, te puede caer mal. Trata de ser más genuino y trata de ser tú para que no se te reflejen todas estas energías que te angustia de los demás porque vas a estar sobreprotector y te puede afectar tu barriguita.